...una noticia asquerosa, insólito, iraní lleva 60 años, años sin ducharse, lo destaca Publimetro el día de hoy y es un... Mira, de hecho estoy leyéndolo como así la noticia, porque les juro que no me puedo acercar más esta noticia a la cara. Un hombre iraní de 80 años, tiene 80 años, ahí está la fotografía de él, decidió no volver a tomar una ducha el resto de su vida y que tanto. Ahora debe tener buena piel, muy omectada por lo demás. Amuha allí lleva 60 años sin bañarse y tiene una convivencia con su entorno un poco primitiva, ya que vive en una cabaña y fuma estiércol con tubo de acero. ¿Qué? No sé si este es un tema para la mañana. ¿Fuma estiércol con tubo de acero? Es como una pipita, será. Uy, o sea que no solo lo que... no solo la axila sino el aliento. Además tiene mal de diógenes, seguro. Este hábito ha hecho que la piel de este hombre esté escamada y sea difícil mirar a sus ojos por toda la suciedad que tiene. O sea, está lleno de mugre, de grasa, de grano, no sé. Pero imagínate. No sé, nunca he estado 60 años sin bañarme, no tengo que cumplir 60. Sin embargo, Haji no ha sufrido ninguna enfermedad derivada de la no higiene, lo que causa asombro por el buen estado en que se encuentra, pese a que su máximo gusto es fumar estiércol con una pipa. Voy a mi casa a fumar estiércol. Guácala. Ese hombre, bueno, tiene 60 años que... no sé, va a durar poco. Este será un tratamiento de belleza, este señor Haji Ahau.